Tranquilo y reservado, mano Piensen que es dejado Un señor aunque es de armas tomar Se la hay a Guanajuato Donde todo ha comenzado Estuvo radicando por ahí Pero hace algunos años Y es para ser exactos A Cali fue el estado donde fuimos a parar Moncler en la mirada Traigan a ese chavalo Embajos bien donde nos quedamos a trabajar Ahorita está encargado Y el puesto se ha ganado De la vegetre y mando Y la confianza del señor Buena gente que carga Y está para apoyar Los pendientes del trabajo Ánimo el cuadro chavalos Con su amigo amado Quis como su hermano Lo estima y trata como familia Y no más negocios arreglando Bueno o malo lo que gano Así como me llega se va Mi niña que la extraño Por donde sea que ando Yo la ando recordando Espero volverla a mirar Siempre de arriba abajo La navega calmado Zapatito italiano Y en Las Vegas con champán Ahorita está encargado Y el puesto se ha ganado De la navega tremando Y la confianza del señor Buena gente que carga Y está para apoyar Los pendientes del trabajo Ya me paso a retirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!